Durante el programa de belleza, de elección y proclamación de la reina de Atacames, se presentaron varios artistas invitados, entre ellos, algunos de origen esmeraldeño como Jeff Montaño, imitador del cantautor brasileño Alexander Pires. Soy imitador, pero nunca tampoco me imaginé el resultado. Es super arte lo que hago. Están interesadas las canciones porque son muy buenas, son muy bonitas. El artista, como esmeraldeño que es, destacó que en nuestra provincia hay mucho talento, reconociendo que no solamente en el área artística, sino también en lo deportivo. Esmeralda tiene mucho, cada vez que yo veo un jugador de pelota, deportista, lo que sea, músico, yo sé que acá hay mucho potencial, lo que falta es que invitamos más y creamos más en nosotros. También nos habló de sus proyecciones artísticas en el futuro inmediato. Estoy ahora en un cover de Alexandre Pires que lo vamos a promocionar por Lima, vamos a estar por Lima, vamos a estar por Colombia, vamos a estar el próximo año en España, en Miami, esperemos que todo salga. Primeramente agradecerle a toda la gente de Atacames por el apoyo que tiene hacia los artistas esmeraldeños. Todos somos Kevin y Kevin, un dúo que ha comenzado ahora a formarse. Bueno, venimos trabajando como solistas, pero nos sentimos muy agradecidos por esta gente hermosa que nos ha apoyado en esta noche. Ellos son el dúo esmeraldeño Ken y Kevin, quienes también se mostraron complacidos de haber actuado en el programa que en ese momento se desarrollaba. La gente nos apoyó, estuvo con nosotros y nada, queremos seguir dando la misma energía siempre en todo escenario. Tal como lo harán el próximo fin de semana en las festividades de la parroquia Tonchigüe. Un saludo, un beso, un fuerte abrazo a toda esta gente linda de Tonchigüe, que nos siga, que hay Kevin y Kevin para largo. Somos un dúo nuevo y queremos salir de Atacames por el año, y a darle, y a darle. Un saludo para todos estos gente de Tonchigüe hermosa que nos está viendo. Vamos a estar allá próximamente, espérenos, nosotros somos Kevin y Kevin. A la gente que siga fomentando el turismo, a los jóvenes que estudien, a los que les guste la música que estudien, todos somos hijos del mismo Dios y las oportunidades son en el mundo para todos iguales. En Atacames, Diana Bravo, su noticiero.